Bueno, vamos a hacer una brevecita de arranque para ver cómo funcionaría, porque el procesador se enciende primero, después pasamos al secuenciador y el secuenciador enciende una a una. Empezamos, procesador, enciende el secuenciador y empieza a marcarlo. Venga, una a una, hacen el check y listo, todo funcionando y 12,6. Bien, y a la hora de apagarse, vamos a ir apagando etapa por etapa, que lo hace el secuenciador, si se da cuenta, fíjate la barra roja, a ver cómo van bajando y poco a poco se van a ir apagando. Como que descarga todos los amplificadores sobre el secuenciador. Evitamos el típico PUM.